¡Eh! 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 ¿Qué hacemos? ¡Eh! ¿Qué hacemos? ¡Me estás tirando toda la basura para mí, hijo bata! Bata, yo no te estoy tirando en ninguna basura en la corbata, ¿entendés? Pero mirá, abuela, no jodas hoy, que hasta te tengo con la mudanza, ¿eh? Si ustedes van a venir a vivir acá, ¡ay! ¡Qué castigo, Dios mío, eh! ¡Mato! ¿Os osorra también? Porque vos sabés que yo he ido perdiendo el oído. Tengo que usar un aparatito, un audífono para la oreja, pero se me terminaron las pilas. Tienen unas pilas chiquititas como una lenteja, pero que cuestan un huevo. Y no lo puedo usar, porque antes las pilas me las daba el Pami, pero al derecha se llevó todo. Por rotos, al derecha aflojá las pilas, dale, que no escuches más. ¡Nina! ¡Nina! ¡Ay, eh! ¡Mira esa música! ¿No podés bajar ese aparato un poco? Por favor, estás echada como una vaca todo el día. Entrate tus cosas para tus piezas, porque yo no te las voy a entrar, ¿eh? ¿Qué hacés con esta bolsa? ¿Qué tenés en esa bolsa? Los compas míos. Los compas, los compas. La señorita no puede vivir si la está escuchando esos compas todo el día. Vos tenés más compas que evadías, nina. ¡Oh! ¿Esa es tu mamá? Grita más que esa música que vos estás escuchando, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa con la música? Que son los redondos de ricota, ¿eh? ¿Redondos de ricota? ¿Redondos con ricota son los capelletti que tienen ricota dentro? Ah, los redondos de ricota que son como una secta religiosa. Te pregunto porque yo soy admiradora de Gilda. Soy devota de Gilda, ¿eh? Tengo todos los discos de ella. Iba siempre antes, iba al cementerio, pero me echó la madre de Santo Biasat. No me dejó ir más. ¿Qué se cree ella? ¿Qué es la dueña de Gilda? ¿Se cree que es la dueña de la chacuarita ahora? Dios mío, yo igual a Gilda le prendo vela acá adentro de mi casa. Yo los santos, los santos, cualquiera es los santos, no creo más. Para mí todos los santos están con el Fondo Monetario Internacional. ¡Glina! ¡Glina! ¡Ay, la Virgen! ¡Ay, la Virgen! ¡No metas a la Virgen en esto! ¡Seguís tirada ahí! ¡Andá dentro que tenés que limpiar el baño! ¡Sí! ¡Yo no puedo hacer todo sola, nena! ¡No se pido! ¡Vá a limpiarlo vos, que fuiste la que te quisiste mudar! ¡Andá que ese baño lo dejaron todo el inodoro marrón, esta gente de mierda que vivía acá! Y bueno, ¿a quién le compraste esto? Yo en este barrio no conozco a nadie, soy re deprimido. ¿Sabés qué te pasa a vos? ¿Sabés qué te pasa a vos? Que esa música que estás sintiendo todo el día, te está afectando el cerebro. ¡Lo apagaste! ¡Lo toqué! ¡Apaga esta porquería! Mira, anda para adentro, vamos para adentro. Y a usted le quiero pedir que no la entretenga más a la nena. Yo salí afuera de mi casa porque a usted le hacía mucho ruido acá adentro. Y yo pensé que era ladrone, porque al final está todo lleno de ladrones, de delincuentes. Sí, sí, vio. Hay gente muy rara por la calle. Hay gente, no sé, con todos los pelos parados, con la ropa toda desarreglada. Hoy día todos parecen delincuentes. Usted va a tener que pagar una multa porque se está mudando fuera del horario. ¿Qué dice? Dice a mí nadie me vio entrar. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Yo la vi. ¡Eh, vieja buchona! Mire, le voy a decir una cosa para que seamos buenas vecinas. No nos tire mala onda a mi hija y a mí, porque nosotras somos devotas del potro. Estamos protegidas. Tenemos una protección que nos hizo Beatriz Olave, la madre del patro. Gilda tiene mucho más poderes que el potro. Pobre de vos, vieja. No le hagas caso, no le hagas caso. Vamos adentro, nena, que encargue una pizza. ¿Una pizza? Y si no, con que era hamburguesa, te dije. Las hamburguesas están hechas con lumbrices. ¡Eh, vieja cochina, inmunda! No le diamos duda, vamos, anda para adentro, anda para adentro, anda para adentro. ¡Eh, señora! ¡Eh! ¡Uh! Estoy... Te traigo una pizza para el segundo día. ¿Una qué? Pizza. Ah, había entendido una porquería que traía. El segundo día, ese era ahí. Se mudaron hoy, son dos mugrientas, mire la roña que han tirado. ¡Ah, papá! ¡Ay, Dios! ¡La pizza! ¡Eh, ya va! Tomá. Esto, espera. ¡Vení a desocupar la mesa! ¡Chavón, papá, lo hace todo! Dios, como grita, Dios, como grita. Y se olvidó la pizza acá, se fue para adentro. Está calentita, ¿eh? ¡Eh! Vieja inmunda, vieja inmunda. Vieja inmunda, vamos a ver. Vieja inmunda, la cosa que te parió. ¡No, papá!